Las tiras de LED y las luces RGB son una de las cosas más llamativas a la hora de formar un setup. Es una de las cosas que más buscamos los gamers cuando queremos armarnos una computadora o cuando queremos personalizar nuestra habitación para juegos. Si estás a punto de comprar equipo con RGB, algunas tiras LED, algunos ventiladores para tu computadora, hay algunas cosas que tienes que saber antes de poder hacer este tipo de inversión para estar seguro de no perder tu dinero. El día de hoy vamos a ver una pequeña guía en la que te voy a explicar unas poquitas cosas que tienes que saber, no es mucho, pero son fundamentales para que entiendas muy bien cómo funciona este mundo del RGB y ARGB, que son dos cosas distintas. Quédense hasta el final del video, pónganse cómodos porque vamos a aprender mucho. Bien, de las primeras cosas que quiero hablarles son los tipos de LED que existen. Vamos a clasificarlos en este video en tres tipos. Los primeros de los que les voy a hablar son los SMD2525. Estos son los más económicos del mercado, son bastante baratos, pero el problema que tienen es que la iluminación es muy pobre. Por tira cuentan con muy pocos LEDs, muy pocos bombillitos, por así decirlo. Lo que hace que la iluminación sea bastante pobre y a la hora de ponerla detrás de tu escritorio o dentro de tu computadora, el efecto de iluminación que va a tener no va a ser muy bueno. Apenas se va a notar y en las fotografías o videos que hagas, pues no se van a ver. Es la desventaja que tienen en comparación del precio. El segundo tipo es el SMD5050. Esta es una de las que más les recomiendo, es la que yo uso y es la que están viendo en este video, en las imágenes y en todos los videos realmente porque son las que tengo. El precio que tienen no es muy alto tampoco. Las puedes encontrar, no sé, unos 15 dólares, 20 dólares. Puedes encontrar las tiras por ahí, diferentes tipos de metros, de cantidad de tiras. Varía un poco el precio también dependiendo de las marcas, pero más o menos ese es el precio en el que oscila. La ventaja que tienen estas tiras LED, a pesar de que son un poquito de costo más elevado, es que incluyen con más bombillitos LED en su distancia. O sea, por metro incluyen más bombillitos LED que la anterior 2525, lo que hace que el brillo que tengan sea mucho mayor y la intensidad de la luz sea muchísimo mejor. Estas también te permiten una mejor personalización porque ya vienen con unos controladores que te permiten hacer esto y te da un efecto mucho más profesional. Es de las que yo recomiendo dado que el precio es bastante accesible y te ofrecen mucho por lo que estás pagando. El último tipo del que les quiero mencionar es el WS2813. Si ven que estoy viendo la pantalla es porque los nombres son raros y los tengo ya anotados. Estas son bastante más caras, pero la ventaja que tienen estas es que tienen un controlador especial que les permite controlar las luces mucho mejor y generar unos efectos de transiciones mucho mejor que las anteriores. Además de que tienen un controlador que permite mejores efectos más personalizados, vamos a decirlos así. La ventaja que este tiene es que cada dos LED la secuencia es independiente. La diferencia de los LED anterior, o sea, cada dos bombillitos la secuencia es independiente haciendo que la transición de colores sea mucho más fluida y consiga unos efectos mucho más logrados. Sin embargo, el precio de estas es bastante más elevado. Las puedes conseguir las tiras dependiendo del metraje, pero por ahí de unos 40, 50 o hasta 70 dólares. Pero son bastante mejores en teoría. Hay bastantes marcas que las están sacando, como Philips, por ejemplo. Hay algunas marcas también de partes de computadora que las están haciendo, pero realmente son bastante costosas. Pero bueno, te ofrecen ese efecto adicional. Ya depende de tu presupuesto. Yo uso las 50-50, pero si tienes suficiente dinero para comprar estas, estas son muchísimo mejores. Para finalizar, los tipos de tiras RGB que existen, vienen en dos modelos prácticamente. Unas que son protegidas por silicón y otras que están desprotegidas. ¿Cuál es la diferencia? Las que están protegidas por silicón, aparte de que son un poquito más caras, están básicamente diseñadas para resistir el agua. O sea, no les entra agua porque tienen una cubierta de silicón que les protege completamente y están más diseñadas para exteriores. O bueno, las puedes usar en interior si quieres, pero básicamente son un poco más caras por eso. Las otras que vienen desprotegidas, esas si les cae agua pues se dañan, pero son básicamente diseñadas para interiores, lugares donde no se van a mojar o se van a tener un mayor cuidado. Bien, teniendo en mente ya los tipos de tiras LED que existen, les voy a hablar acerca de los conectores y controladores que traen las tarjetas madres o los puertos con los que trabajan estas tiras LED. Básicamente existen dos modelos. Una que es de cuatro pines continuos que son de 12 voltios y otra que son de tres pines discontinuos que trabajan con 5 voltios. ¿Qué pasa? Las de 12 voltios son básicamente para tiras LED. Cuando tú compras una tira LED, básicamente va a venir siempre con este conector de cuatro pines y las de tres pines discontinuos son generalmente las que traen los ventiladores. Los ventiladores y cualquier otro tipo de hardware para computadoras que venga con la función de RGB incluido pues vendría con este controlador. Ahora, algo que es importante que sepan es que las tiras LED de 5 voltios funcionan bajo el nombre, vamos a decirlo así, la denominación de RGB. Mientras que las que funcionan con 5 voltios que son las piezas de hardware, también puedes encontrar piezas de hardware como ventiladores que funcionen con 12 voltios. Si las puedes encontrar, por supuesto que sí, pero la mayoría que puedes encontrar por el mercado, los modelos que están saliendo hoy en día son de 5 voltios. Estas de 5 voltios reciben la nomenclatura o el nombre de ARGB, que básicamente cuál es la diferencia entre ambas, aparte del voltaje de consumo que tienen las dos. Que la ARGB, o sea, es la de 5 voltios, puedes ajustarla de manera de que puede mostrar varios efectos porque tiene mejor personalización y puede encender varios colores al mismo tiempo. Estas son las que pueden mostrar los efectos como los efectos arcoiris que muestran varias luces a la vez en un ventilador, por ejemplo. Mientras que la ARGB puede cambiar de colores constantemente dependiendo del efecto que tú le pongas, pero va a ser un solo color a la vez. O sea, se cambia de rojo a verde, de verde a azul. Más o menos el efecto que está mostrando ahí la base del switch, ese es un RGB que está cambiando constantemente. ARGB pues es este ventilador que muestra un efecto en el que cambia de manera de arcoiris constantemente porque muestra diferentes colores al mismo tiempo. Bien, una vez que ya saben identificar que el pin de 4 o el conector de 4 pines continuos funciona con 12 voltios y el conector de 3 pines discontinuos funciona con 5 voltios, estos en la tarjeta madre tienen que estar escritos de manera física o si no en el manual que sea para conexión RGB o ARGB según sea el caso. ¿Por qué? Porque las tarjetas madres también pueden tener conectores de 4 pines continuos o conectores de 3 pines discontinuos que no digan RGB que son para otro tipo de conexiones. Si conectas ahí tus ventiladores, tu hardware o tus tiras LED, lo que sea, estas pueden quemarse. Otra de las cosas de las que es importante que sepan son las diferentes conexiones que puedes hacer teniendo unas tiras LED o sacándolas de los puertos de conexión de 12 voltios o 5 voltios. Primeramente quiero hablarles de lo que son los splitter. Los splitter es básicamente una conexión que te permite a través de una entrada, sea C, de 12 voltios o de 5 voltios, sacar a múltiples conexiones. Básicamente lo que puedes hacer es conectar varios ventiladores, si los estás usando en tu computadora, a una sola conexión a tu tarjeta madre. Las tarjetas madres suelen tener una sola conexión de 12 voltios o 5 voltios para RGB y con un splitter puedes hacer la conexión simultánea de todos tus ventiladores y estos también estarían sincronizados para que todos muestren un mismo color. Aparte de los splitter, también existen lo que son los HV. Los HV son básicamente lo mismo que un splitter, pero son unas cajitas un poquito más grandes y estas, a diferencia de los splitter, tienen una capacidad de conectarse a más cantidad de hardware y también requieren una conexión de fuente de poder, o sea, requieren estar conectados a la fuente de poder de tu computadora porque requieren una fuente de energía para poder funcionar, mientras que los splitter básicamente no necesitan una energía eléctrica para funcionar, pues funcionan a través de la misma conexión de la tarjeta madre. Ahora, ustedes se estarán preguntando, si yo quiero conectar un ventilador que sea RGB a mi tarjeta madre, que es ARGB, o sea, de 5 voltios, y mi ventilador es de 4 pines de 12 voltios, o viceversa, el mío es de 5 voltios y yo quiero conectarlo a mi tarjeta madre, que es de 12 voltios, ¿cómo hago? Pues bien, existen unos convertidores que te permiten convertir de 12 voltios a 5 voltios y viceversa. ¿Qué pasa? Esto es básicamente lo que puedes hacer, es conectas los ventiladores y haces una conexión con un cable a tu tarjeta madre y te permite hacer la conexión, sin embargo, tienes que tener algo en cuenta. Si la conexión que tú tienes es de ARGB, o sea, puede encender varias luces al mismo tiempo con el efecto de arco iris, estos son los que funcionan con 5 voltios, y tú lo quieres conectar a tu tarjeta madre de 12 voltios, tú con un convertidor puedes hacerlo, pero este perdería la función de ARGB, o sea, se volvería un hardware para ARGB solamente, pues estaría funcionando con los 12 voltios. Lo mismo en el sentido inverso, si tú compras un ventilador que sea ARGB, que solamente pueda mostrar un color a la vez, y este lo conectas a un convertidor para que se vuelva de 5 voltios y así conectarlo a tu tarjeta madre, va a funcionar. Pero, ¿qué pasa? Este no va a adquirir el efecto ARGB de arco iris de varios colores al mismo tiempo, pues es imposible, no lo tiene en su equipo, no tiene la capacidad para hacerlo. El convertidor lo que te va a permitir es conectar un equipo a otra cosa que no esté diseñado para así adaptarse, pero no le va a añadir más funcionalidades. Al contrario, si es de 5 voltios y es ARGB, va a perder la funcionalidad del ARGB y se va a volver RGB solamente. Esta opción funcionaría para alguien que no le interese tener el efecto de multicolores al mismo tiempo para que pueda salvar su inversión si compró un ventilador que de pronto no va con los mismos voltajes de su tarjeta madre, pues así lo puede solucionar. Sin embargo, lo que yo les recomiendo es que siempre estén pendientes de con qué tecnología funciona su tarjeta madre a la hora de comprar los ventiladores. Vean el manual de su tarjeta madre o busquen en su tarjeta madre cuál es la conexión, si es de 12 voltios, de 4 pines continuos o 5 voltios, de 3 pines discontinuos, y así buscan un ventilador que vaya con respecto a esa tecnología. Muy bien, una vez que ya tienen clara toda esta información, es importante que sepan también cómo van a personalizar o cómo van a ajustar los colores y los efectos que traen estos RGB o que puedes lograr con estas luces RGB. Los fabricantes suelen colocar en las mismas tarjetas madres un software que le permite ajustar el RGB, o RGB según sea el caso, que se conecte a través de los pines que éstas tienen. Eso cambia dependiendo de la marca, por ejemplo, Asus usa Aura Sync, Gigabyte tiene RGB Fusion, y dependiendo de la marca de tu tarjeta madre va a tener algo similar. Generalmente existen software de terceros, muchos son recomendados por los fabricantes de las tarjetas madre, para el uso también de los colores y la personalización de los RGB, que como les digo, vayan conectados directamente a la tarjeta madre. Ahora, ¿qué pasa si la tira RGB o los ventiladores, por X o Y razón, no los puedes conectar o no los quieres conectar a tu tarjeta madre? ¿Existe una solución para controlarlos? Por supuesto que sí. Existen controladores, controlcitos, que van conectados directamente a la fuente de poder de la computadora. Estos son controladores o controlcitos muy pequeños, que básicamente se conectan o se pegan a la parte de atrás de tu máquina. Tienen un cable que va directamente a la fuente, y por el otro lado, pues, se conectan a los cables de RGB o a RGB, según sea el caso de tus ventiladores hardware, o tirasle, lo que sea. Y a través de ese control, pues, le vas haciendo clic, le vas dando a los botones, vas cambiando los colores y también los efectos de esto. Existe otro tipo también, que son las tiras LED que van conectadas directa al gabinete. Algunos gabinetes permiten esta opción, que conectas una tira LED que vaya directamente al gabinete, y que el gabinete tenga unos botones que le permitan cambiar los colores a la tira LED. Estos son muy buenos porque el gabinete también suele traer, cuando ese es el caso, unas luces LED propias externas del gabinete. Y si conectas unas tiras LED por dentro, al gabinete, pues, al cambiar los botones, pues, se cambiaría todo. O sea, tanto la parte externa del gabinete como la luz interna, y, pues, tendrías todo bien organizado, bien bonito. Otro modelo que existe en el mercado son las tiras por USB. Estas se usan básicamente para conectar por detrás de los televisores, o de pronto algún monitor que quieras. Las puedes conectar a una computadora o a cualquier cosa que tú desees, siempre y cuando saques la energía por USB. Pero básicamente se usan para televisores, la conectas por USB y ya tienen la energía para funcionar. Y básicamente funciona con un control que les permite cambiar los colores y dar los efectos. El otro tipo de conexión es la que va directamente conectada a la corriente de la casa. Esta trae un transformador y este transformador trae también un receptor de señal, que junto con un controlcito más o menos como este, existen controles de menos botones y de más botones para ajustarlos, pero esto básicamente lo que cambian son los efectos de las luces, los tonos. Con un control que tenga menos botones igual vas a poder lograr básicamente lo mismo, solo que con un poco más de trabajo. Pero estos son los controles que se usan, sea para conexiones por USB o conexiones que vayan directamente a la corriente, pues es básicamente lo que tú vas a usar. Perfecto, una vez que ya tienen toda la información que necesitan a la hora de comprar el hardware que ustedes deseen para personalizar su computadora con estos efectos, es bueno que sepan que pueden encontrar ventiladores, pueden encontrar tiras LED también, pueden encontrar SSD con LED, RGB, básicamente de todo, bueno, menos discos duros y procesadores, pues por supuesto que tampoco tienen, pero las RAM tienen, las gráficas también pueden encontrarlo, disipación con RGB, una infinidad de cosas con RGB que pueden conectar a su máquina para darle la personalización que ustedes deseen. Cualquier tipo de duda que tengan, no olviden escribirla en la caja de comentarios, yo voy a estar pendiente de responderles y hacerles cualquier tipo de recomendación que ustedes deseen. En la descripción de este video dejo una lista de Amazon en la que pueden encontrar algunas tiras LED y algunas cosas que de pronto les pueden interesar para personalizar su setup o su habitación o su cuarto para jugar. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte. Y si te gusta este tipo de contenido, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos, hasta la próxima gente, pásenla bien, cuídense, bye.